El informe resalta la intervención del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para que este sector tenga protagonismo en los temas decisivos, como por ejemplo el derecho al voto, ocupación de la silla vacía, elaboración de propuestas que favorezcan a sus derechos y, lo más importante, puedan opinar sobre qué es lo correcto para su desarrollo. Nosotros nos reservábamos el derecho de saber qué es lo que es bueno para ellos y qué es lo que es malo, qué les puedo poner y qué no les puedo poner. Ahora tienen derecho a opinar por sí solos. Ahora tienen derecho a opinar y eso es importantísimo porque, insisto, salimos ganando todos. Además ha sido importante la intervención del Consejo en temas educativos para que exista una relación tripartita entre el padre de familia, el niño y el profesor. Claro que eso ha causado también reacciones y que todavía en todo lado es los profesores sobre todo, es que ya no les podemos decir nada porque ellos no salen con los de los derechos o las familias también. Se ha trabajado también por la creación del Código de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el mismo que fue aprobado y que se convierte en un gran logro de la actual gestión. Wilmer Prado, El Informativo.